La primera palabra es... Atentos los dos equipos, cualquiera puede empezar a cantar. ¡Puedo! Al primero que se le ocurra, ¡empieza! Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar. Puedo estar bien, puedo estar mal, y con estrellas para jugar. ¡Voy a sacar el sol y quince a la luna! ¡No existe cuando somos entre una! Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces al final y limité. Amigos del Batman Show, viendo a Ámbar en el escenario, es la combinación perfecta entre una superestrella y un adiós. ¡Voy a sacar el sol y quince a la luna! ¡No existe condición!